No he llegado hasta eso, pero si me das algún tiempo... Déjamelo a mí. Tengo una cuenta pendiente con él. No. Espera. Este es asunto mío. Ven fuera. Escúchalo. Tengo una idea mejor. Te propongo un duelo a oscuras. Con un puro encendido. Sí, de acuerdo. Pero yo con dos balas, porque soy el amo, y tú con una. ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! Parece que Blake quiere largar el muerto y los vivos. Vaya golpe. Nuestro Blake, ¿verdad? Ha recibido lo que se merecía. Vámonos. ¡Ya! ¡Ya! Vámonos. ¡Bryan! ¡Bryan! ¡Mira! Cerdos asquerosos. Ve a buscar a Daniel y cuéntale lo que has visto. ¿Comprendido? Está bien. ¡Vete! Está bien, Bryant. ¡Vámonos! 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 a mi socio. Para mí su vida valía dos mil dólares. Estoy cansado de encontrarte siempre en mi camino. También yo, Brian. Has matado a Harry y tendrás que vértelas con nosotros. No, Tom. Tú y yo. Tú y yo a solas. Los demás no entran en esto. No, Tom. 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 No, Tom.